De hecho, ayer que hablabas con el abogado, quería meterme, pero no me metí. Pues llegaste tarde. Ya lo sé. Pregunté desde un principio, ya llegó Casarín. Pero todos, ¿eh? Todos llegaban, o sea, dos horas y media, dos horas. Yo dije, va a querer estar. Claro. Cuando de repente se atrevió a decir que es la mejor atleta de la historia de México, está totalmente equivocado. La mejor atleta de la historia de México, y el mejor atleta, pero es femenina, pero es la mejor de la historia, se llama María del Rosario Espinosa. Está Hikwondoín, que ganó oro, plata y bronce en tres diferentes Juegos Olímpicos. Ana Guevara fue a uno y ganó plata. María del Rosario Espinosa ganó en tres diferentes... Oro, plata y bronce. Oro, plata y bronce. También fue campeona de mundial. ¿Ves que eso te pasa por no venir y dar, aportar esos datos? Yo lo sé. Hay que salir dos horas o tres antes para poder llegar a un lugar en el que haces 25 minutos. Está terrible. No te vayas a hacer... Bueno, vamos con la CONADE, duro. ¿Qué sucede con la CONADE? Vamos a desahogar los asuntos. Vamos a desahogar los asuntos. Resulta que salen a contestar, ¿no? El organismo responsable del deporte del país informa a la tarde de ayer que, bueno, fue notificada por la determinación judicial y en relación con diversas notas periodísticas relativas al juicio de amparo, es un comunicado de prensa que dan donde dicen que ellos van a seguir justamente todo lo que es la ley por la ley. Y yo les voy a decir, no, no es cierto. O sea, no traten hoy de lavarse las manos y decir que han seguido acatando la ley desde el principio, porque eso es lo que dicen pocas palabras. No han acatado la ley porque decidieron de manera unilateral, por la nota, la CONAMBRE, decidir de quitar los apoyos, ¿no? Entonces, pues ahí está el comunicado donde dicen que van a seguir la resolución del juez y que siempre han estado a favor de apoyar la ley. Entonces, pues no, no es cierto, pero ahí está. Ahora, no terminó el show. Venga. La Comisión del Deporte cita a Ana Guevara. Cita a Ana Guevara y varios diputados de esta Comisión del Deporte salen ahí por segunda ocasión a decir que tiene que ir Ana Guevara a dar el informe de sus actividades, que ofrezca detalles sobre los procesos para brindar apoyos económicos a los atletas mexicanos y a sus entrenadoras. Hay varios diputados, de los cuales quiero sacar cada uno lo que iba diciendo. Jamie Yasmín, diputada del PRI, advirtió que resulta urgente que esa dependencia haya transparencia en beneficio de las y los deportistas mexicanos. Luego, Alan Castellanos, también del PRI, expresó que se requiere la comparecencia de la directora de la CONADE porque no es un favor destinar los recursos, es parte de su responsabilidad, así como rendir cuentas. Llevamos dos años pidiendo esto. La Comisión no puede ser omisa y debemos estar abiertos a los canales de comunicación y al diálogo. También por ahí, del Partido Verde, José Alcalá Izaguirre, dice que previamente ya se le había girado una invitación a la funcionaria, se fijó una fecha, pero que se complicaron las agendas, y no fue, que ya no vas, tienes que venir. La diputada Erika Abanesa de Morena calificó a los apoyos a los atletas como un gran logro a favor del deporte mexicano. Rommel Pacheco del PAN dice que congratuló el esfuerzo y por supuesto que hay que seguir luchando a favor de los deportistas. Sobre las declaraciones de Ana Guevara, y esto es lo que más me encantó, por ahí justamente termina diciendo Murillo Manríquez, se requiere una disculpa pública, no solamente con los atletas, también con los papás, para las familias. Creo que todos nos sentimos ofendidos porque quien más esfuerzo hace es él y la atleta, y es una grosería que se le trate de esa manera. Entonces... Bien. Bien. Y por supuesto... Y que no se quede solo en disculpas públicas. No. Y de repente aparece también la diputada Sonia Murillo, que es parte de la comisión, donde dice hay un contrato multianual con la empresa People Media S.A. de C.B. por un monto de 492 millones 837 mil 263 pesos por equipo de cómputo, que está perdido. Sí, también desaparece el equipo de cómputo. Entonces, no, 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 aquí vamos a empezar a aclarar. No manches, ya quiero ver que aquí se desaparezca el equipo de cómputo y nadie se entere de nada. Ahí sí no es, ya es mamaste, Kevin, ahí sí es. No, no. No, no, no. No hacer taxa el equipo de cómputo. Exacto. O sea, entonces, aclarar, a rendir cuentas, y aquí viene para que apriete. Venga. ¿No? Resulta que quién es la directora, la presidente de esta, justamente de la Cámara de la Comisión del Deporte, Mari José Alcalá. Ah. Así que para que la cuña apriete, a rendirle cuentas a la presidenta, que además es la presidenta del Com. Ah, me cae muy bien. Muy bien. Sí, Mari José Alcalá. Bien. Muy ruda, además. A rendir cuentas, Anita. No sea chica, eh. Tus más de 370 millones de pesos, más tus otros 490, ¿dónde están? Y ahí está, eh. ¿Por qué este discurso que tiene ella de, no, es que entonces incurren faltas administrativas si yo les las apoyo? Porque Ana Guevara ha querido apoyar todo el tiempo, a Kirill Todorov, que también por peculado, por 150 millones de pesos. Nada más vale sumando, ¿eh? ¿Cuánta lana? ¿Cuánta lana? ¿Dónde tiene la lana la nota? Entonces, por eso ella ha querido defender todo el tiempo y utiliza las argucias técnicas que no tienen nada que ver. Porque además, legalmente, si la Federación Internacional, la World Aquatics, dice, no, no funciona esta federación por los desvíos, pues no puede. Que además ahí es otro tema técnico, ¿no? Que si está reconocida, que si cambiaron de nombre. Sí, pero mientras tanto los atletas tienen que comer. Exacto. O sea, que arreglen sus apuntos. Que arreglen sus apuntos. Por cierto. Por cierto. De parte de las nadadoras, todo se regresa multiplicado y de corazón que se les regrese multiplicado en todo lo bueno. Gracias, gracias, Adela y equipo. Sé que tampoco ha sido fácil ser independientes creando sus propios espacios, pero son valientes y guerreros, igual que las atletas. Ustedes son parte de este acto de justicia. Mil gracias. El universo siempre alinea las cosas. Esperemos sigan adelante las chicas motivando a más gente a no darse por vencida. Bien. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Nosotros solo hicimos lo que hacemos, que es informar y reconocer, ¿no? La verdad. Oye, con mucho... Su valor. Con mucho profesionalismo, amor, y sobre todo con una visión única de este canal y de tuya. Ay, muchas gracias. Que va a ser exitoso, exitosos, dijeron ustedes los tarotistas. Sí, ya está haciendo. Hoy hay programa. Cinco de la tarde. Sí. Ellas estaban luchando. También, ya te lo había dicho y aquí lo volvamos a decir, también me habían contactado para decirme gracias, gracias porque les dimos voz, pero pues es que era una injusticia. Decían, es que no puede ser. Y gracias a ustedes, porque sí es cierto que de aquí salió la noticia, que de aquí la retomaron todos los diarios, todos los medios, todos. Aunque no nos den crédito. Aunque no nos den crédito. Los queremos todos medios. A todos. Por ejemplo, cambiando de tema, pero siendo el mismo tema del canal, me lo dijo Adela, de la saga. Ahorita, por ejemplo, en esto, en Récord, que sí nos dan, que sí te dan además, todo el tiempo. Ahorita, lo que estuvo muy de moda estos tres días es, Adela le ofrece coca. ¡Ay, Dios mío, César! Sí. Lo ofrece coca. Lo ofrece coca. Entonces, se hicieron de eso. Obviamente hablaron de todo lo que pasó. ¿Cómo se quiebra Julio César cuando...? No, no. Está buenísima la entrevista. Está buenísima. 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 Sí, sí, ya pasó. Ya la vi al día siguiente. Véanla, véanla, véanla. Está en Solo con Adela. Está en nuestro canal de la saga. Está también en Spotify. Bueno, pues en todas las plataformas de podcast por Pitaya. Ahí está. Escúchenla, véanla. Está muy buena esa conversación. Hay tres momentos en la conversación muy importantes para mí porque ves a un Julio César expuesto. O sea, sí se quiebra cuando sí habla de los hijos. Como que hasta se frenó un momento. Sí, no, claro. Y luego ya... Sí, sí, se le hicieron vidriositos los ojos. Sí, sí, sí. O sea, yo que los tengo de frente, me doy cuenta. Oye, Casarín, dice Ángel Reséndiz Verde. Casarín, háblanos de los Diablos Rojos. Ahorita platicamos de los Diablos Rojos del México, por supuesto, o de los Diablos Rojos de fútbol. Porque recordemos que hay dos. Los del México es el béisbol, pero tienen así. Es del México. Yo creo que de béisbol, ¿no? Y los Diablos Rojos del Toluca. Oye, dice Magaly López. Adela, muchos aplausos para ti, todo tu equipo, más personas así como tú. Te mando un abrazote. Gracias a mis hermanas. ¡Muchas gracias, Magaly! ¡Muchas gracias, Magaly! Ah, claro. Gracias, gracias, Magaly. Selección mexicana juega mañana un amistoso. Yo ya lo último. ¡Chelo, échelo! Miriam Oliveros. No te preocupes, él siempre se anda interrumpiendo. Sí, claro. Sí, pero no me digas perdón. Vengándelo. Hoy vamos todos contra Casarín. Sí, eso, Casarín. Eso, eso. Tengo un archivo ahí para imprimir más. Selección mexicana juega amistoso el sábado mañana contra Camerún. Es un amistoso. Vamos a ver si sigue mejorando el equipo. No lo ha hecho. Los dirigidos por Diego Coca, la verdad es que aunque esté invicto todavía el entrenador argentino al frente de la selección mexicana, le falta todavía mucho. No ha demostrado que sea una cohesión y un equipo joven, ofensivo, que tendría que marcar la pauta. No lo ha hecho. Y el juego contra Guatemala, que fue bastante malito, se ganó 2-0, pero muy apretado. También mañana es el duelo de duelos. Manchester City contra Inter de Milán, Champions League, la Champions, el deporte, el torneo más importante de clubes a nivel mundial. El City contra el Inter de Milán, Inglaterra contra Italia. Empieza a preocupar, por supuesto, porque es allá en Turquía, muchísimo la llegada de los hooligans, tanto los italianos como los ingleses. Son bravísimos. Qué bravísimos. Son bravísimos. De hecho, se cerró. Hay un cinturón de seguridad. Hemos comentado que hay una película muy buena, pero así se llama, Hooligans. No, Hooligans, ¿así? No, sí, 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 pero sí, con Elijah Wood. Sí. ¡Qué perro! Elijah Wood, sí. Elijah Wood. Es una gran película. Es una gran película. Gran película. Y es un retrato fiel de lo que son los hooligans. Y esa movie pasó, no fue tan... Of Green Street, en inglés, pero... Pero es muy buena, muy, muy buena. Muy buena. Está de miedo. Y que, o sea, todo lo que hacen los periodistas para infiltrarse, eso está interesante. Y cómo ellos se protegen también porque ya saben que va a haber infiltrados. Claro. No, está cañón. ¿Y luego? Luego, este...